En la capilla del aeropuerto Olaya Herrera se realizó una misa en homenaje a Julián Aladino y Sergio Guevara, el piloto y el copiloto fallecidos en el accidente aéreo en Belén Rosales. Las palabras del sacerdote fueron consuelo para familiares y amigos de Julián Aladino y Sergio Guevara, piloto y copiloto fallecidos el lunes en el incidente aéreo en Belén Rosales. Jóvenes, llenos de vida, tal vez con muchas ilusiones, con muchos proyectos, con el papacito y la mamacita tan jóvenes y tan de salud, lo mismo los de Julián, bendito sea Dios, por eso hoy vamos a encomendarlos a Dios. La reflexión, el valor de la vida como prioridad. Hoy quisiera, no solamente que pidamos por ellos, el capitán Sergio y el capitán Julián, sino que sea para nosotros una lección muy grande, es un campanazo de Dios para que cada uno piense, mañana me toca a mí. Colegas de Julián y Sergio también les rindieron un homenaje en la pista de Lolaya Herrera. ¡Gracias!